Mónica, esa investigación ya se encuentra en la tercera fase, en la que se han precisado los nombres de las empresas legales que por debajo de la mesa se metieron en ese ilícito y también los nombres de reputados empresarios que comprometieron sus carreras por las enormes ganancias de ese delito. Una investigación por el robo de por lo menos 5 millones de barriles de crudo ecopetrol, denunciado hace tres meses en Colombia y en la que estarían involucrados empresas de renombre y reconocidos empresarios del sector petrolero, entró en su tercera fase de investigación. Estas empresas lo que hacían es venderlo muy por debajo del valor real en el cual puede estar costando el barril. Como es combustible hurtado o de contrabando, pues obviamente la transacción era mucho menor. Entre las empresas identificadas y que están siendo investigadas por la fiscalía están Neiman Commerce, Presupetrol, Matresca, Districombustibles y Crude Oil Investor, entre otras. Hay cinco empresas ya plenamente identificadas que estarían haciendo esta misma actividad ilícita de comercialización de crudo. Y entre los empresarios ya en juicio penal por contrabando de hidrocarburos y falsedad en documento público, están Hernando Silva Bickenback, Arturo Gale Gutiérrez, Jicris Abraham Rinconés Joiro, Oscar Luis Pastrana Martínez, Paola Margarita Martínez Sánchez, entre otros. Donde perforaban el oleoducto Caño Limón Coveñas, extraían el crudo, lo llevaban a unos carros cisternas, camiones cisternas para transportarlos hacia la costa atlántica. Hernando Silva Bickenback, representante legal de Neiman Commerce, es señalado de ser uno de los principales involucrados en el robo de los hidrocarburos. Silva Bickenback fue acusado de concierto para delinquir entre otros delitos. Antes de 30 días, otros empresarios eran capturados por estas actividades. Estas multinacionales estaban llevando el crudo a varios países en Europa, pero también para la movilidad de los propios buques en altamar. La investigación se ampliará a otras empresas y personas presuntamente involucradas. Antes de que termine el año Ecopetrol, convocaría a una asamblea extraordinaria para elegir a los vicepresidentes y gerentes que se encarguen de la nueva política energética del país. Marta Olaya. Mónica, los analistas aseguran que este nuevo cambio anunciado por el gobierno podría estar induciendo una intranquilidad en el mercado, junto con la incertidumbre sobre lo que se podrá y no se podrá hacer en el marco de esa política. En los seis meses que lleva al frente de su cargo el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se han generado varios cambios al interior de la compañía, la mayoría de ellos en las vicepresidencias, gerencias y jefaturas de departamentos. La meta del gobierno de enfocarse en la transición energética ha conllevado a que los directivos de la estatal petrolera busquen miembros que estén alineados con este objetivo. Noticias Uno conoció que varios de los miembros de la actual junta tienen reparos frente al proceso de transformación, lo que habría impulsado al gobierno a anunciar nuevos cambios. La junta actual de Ecopetrol fue nombrada por el ex ministro José Antonio Ocampo, quien salió del gabinete al no considerarse cercano al presidente Petro, por lo que el actual ministro Ricardo Bonilla anunció hace unos días que se convocará a una nueva asamblea extraordinaria para reorganizar la junta directiva y hacer algunas modificaciones, lo que ha venido generando cierto grado de incertidumbre. Lo importante aquí es que ese gobierno corporativo cause tranquilidad en los mercados, que permita que efectivamente esta empresa siga siendo reconocida por sus altos estándares de gestión. Según algunos expertos, hasta ahora el gobierno corporativo de Ecopetrol no ha causado tranquilidad en los mercados. No se ha visto como una estrategia clara de lo que se quiere con la compañía y a dónde se está buscando. Además, pues el tema de que no se sigan haciendo exploraciones, pues hace que la compañía no tenga los activos o los flujos que necesita para demostrar que puede seguir siendo viable a futuro. Este noticiero también conoció que posiblemente saldría de la junta directiva Gonzalo Hernández, viceministro técnico de Hacienda, quien hace parte de la junta desde octubre de 2022 como miembro no independiente. En su reemplazo entrarían algunos de los actuales viceministros, Diego Guevara o María Fernanda Valdés. También ha sonado el nombre del actual viceministro de Trabajo y expresidente de la USO, Edwin Palma, para hacer parte de la junta directiva de la compañía. A menos de 49 días para que culmine este año, el gobierno deberá citar a la Asamblea Extraordinaria para proponer a los nuevos miembros. El gobierno removió de sus posiciones a los vicepresidentes de Ecopetrol, en lo que la industria interpreta como un movimiento esperado con motivo de los anuncios de la transición energética. Marta Olalla. Mónica, los directivos removidos habían asumido sus cargos entre 2014 y 2016. Cuatro meses después de haber llegado Ricardo Roa a la presidencia de Ecopetrol, el pasado 16 de agosto la compañía anunció a través de un comunicado grandes cambios en la alta gerencia. Varios de los directivos removidos estaban desde 2015. Sí, vale la pena. María Juliana Albán, vicepresidente corporativa, y Jaime Cabello estuvieron en este cargo desde el año 2015, bajo la presidencia de Juan Carlos Echeverry. No hay tanta preocupación. Jaime Báez, vicepresidente de Soluciones, quien también fue removida de su cargo, ingresó a la estatal petrolera a finales de 2014, mientras que Ernesto Gutiérrez, vicepresidente de Ciencia, ocupaba este cargo desde el 2016 y estará hasta finales de este mes, según la petrolera. Hacer la debida diligencia. Para los expertos, estos cambios en la cúpula de la estatal petrolera eran de esperarse, ya que se están comenzando a consolidar unas nuevas directivas más afines al gobierno, que se concentrará en la transición energética, minimizando el uso de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo, para darle más trascendencia a las energías limpias. Lo importante aquí es mirar cómo se va a operar, cómo se va a manejar, pues teniendo en cuenta todos los retos que tiene una de las compañías más importantes del país, y más desde el enfoque de la transición energética y todo lo que puede representar para el país, el no poder lograr un gobierno corporativo óptimo y una gerencia efectiva. Aunque los cargos removidos ya fueron reemplazados por un nuevo equipo de funcionarios, acorde a los nuevos retos de la compañía, quedando así, se prevé que aún se avecinan más cambios en los cargos de altos directivos, ya que aún quedan varios en encargo, por lo que aún hay expectativa de si lo ratificarán o buscarán nuevas opciones. Las compañías subordinadas de la petrolera como Iza, Cevit o Densa, entre otras, también podrían tener cambios en sus presidencias. Gracias por ver el video.